Yo sigo pensando en ti mi amor, todo lo que fue ya se acabó Tu cuerpo me enciende el corazón y no me deja en paz la tentación Yo sé que lo nuestro terminó, pero para todo hay solución Yo quiero recuperar tu amor, es lo que siento más en mi corazón Yo sigo pensando en ti mi amor, sin culpa de nadie no se dio Yo sigo pensando en ti mi amor y no voy a parar hasta el final Yeah, 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 nos encontramos otra vez Yeah, 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 nos encontramos otra vez Para poder volverte a ver, así tenía que suceder Yo llevo un rato pensándote, te juro que no puedo olvidarte Eres mi ex, pero sigo tratándote como si fueras mío Y dime si nos vamos a comer esta noche Y dime si tú vas a volver porque no sé vivir sin ti Yo sigo pensando en ti mi amor, sin culpa de nadie no se dio Yo sigo pensando en ti mi amor y no voy a parar hasta el final Yeah, 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 yeah Nadie nos cedió, yo sigo pensando en ti mi amor Y no voy a parar hasta el final Nos encontramos otra vez Nos encontramos otra vez Para poder volverte a ver Así tenía que suceder